Amigos de Automotriz Magazine, estamos en el American Car Museum de Maine de Tacoma, Washington. Ahí nos esperan para enseñarnos bellezas del automovilismo. Este museo está ubicado en Tacoma, a sólo 35 millas al sur de la hermosa ciudad de Seattle. Su estructura aparenta la toma de aire de un Ford Mustang Vintage y en sus cuatro pisos encontramos casi 400 autos con una excelente representación de la historia del automóvil, lo que lo convierte en el mayor museo automovilístico de Estados Unidos y, según nos dijeron, el cuarto a nivel mundial. El museo no sólo nos dio acceso a una sala donde pocos han logrado entrar, sino que puso a nuestra disposición a José Chávez para que nos explicara sus pormenores. Por él aprendimos que el museo lleva el apellido de Harold Lamey, un norteamericano que se hizo millonario en el negocio de la recogida de basura y comenzó a coleccionar autos luego de regresar de la Segunda Guerra Mundial. La colección de la familia Lamey pasa de los 3.000 vehículos y aparece en el libro Guinness de Récords de 1998 como la mayor colección privada de autos de todo el mundo. La familia donó 350 autos al museo que incluyen hermosas piezas como éstas. La familia donó 350 autos al museo que incluyen hermosas piezas como el museo de San el aula 300 de estudiándose 1621 francos al museo que incluyen. Lelién há averιún los que descubran las vacunas en el mundo. Cuidado ya 400 metros pasos, efe deب où la zona de runtale. 2 utoplas Bolly labels de la una物 en China como la bandera, 2 komt un verse 138 paranah. 2 como la llave hotel durante la vida de Villanueva. 1 aquí porفro de avas poco, ¡Gracias! 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 Aquí estamos enfrente de este Lincoln de 1923. Es el 12-4A Touring Car. Este carro es muy famoso porque aquí en Tacoma tenemos un puente que se cayó hace 100 años pero cuando abrieron ese puente este fue el primer carro que cruzó ese puente y en el 2007 hicieron otro segundo puente nuevo y este fue el primer carro que ha cruzado ese puente. Entonces, este carro tiene mucha fama. ¡Gracias! 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 Amigos de Automotriz TV tenemos un ejecutivo aquí. Yo he estado en este museo cuatro años y no he entrado a este cuarto antes. Aquí es muy exclusivo en el Club de Aros y aquí tenemos uno de los carros más bellos. Aquí nadie entra a este cuarto. Automotriz TV tuvo acceso a una sala privada del museo donde entre otras maravillas vimos este extraño supercar de Lexus. Este fue uno de los diez primeros LFA que se produjo y Lexus le envió una carta a su dueño que nos pidieron no decir quién es invitándolo para que lo comprara. Entre el 2010 y el 2012 solo se produjeron 500 LFA con un motor de 10 cilindros y 553 caballos de fuerza. Suscríbete al canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.